Hola y bienvenidos fans de LoviaGames, soy LoviaGames y hoy estamos aquí al lado de un torrente de mierda en Ciencias, Letras y Pan 2, episodio 20. Continuando donde lo dejamos y en este maravilloso día nos acompaña... Nos acompaña Crist... ¿Qué haces? Nos acompaña Cristian... Hola Cristian. Me toco mi lámpara, gracias. Nos acompaña Brian. Como siempre, nos acompaña el pollo y a ver, a ver, a ver, Josema, a ver, a ver, tienes cosas que explicar aquí. ¿Qué es esto? Porque dijimos que fuera de cámara no ocurría nada. He de pedir perdón, perdón. Ya está. Solo uno, no, no, solo uno. El primero de aviso, el segundo ya será de aviso. ¿Seguro? Oye, que tú eres tan culpable como él, ¿eh? Yo, yo he hecho nada. No, a ver. Yo se lo he puesto farolas. Ayer me dijiste, bueno, me ha quedado pescando un rato más, a ver si pido algún encantamiento y luego ya me voy. Me voy a cenar, todo tranquilo. Y cuando vuelvo, Ángel, entra, por favor. Y ahí está esto, construido. Lo único bueno es que es 100% survival porque ellos no se pueden poner el creativo. ¿Que se nos ha ido la pinza? ¿Que se te ha ido? Que yo se he hecho las farolas, se me está juntando. Brian, que tú le estabas ayudando, que te estaba viendo ayer. Eso es mentira, eso es mentira. Bueno, lo único… La idea fue de Brian, a mí nunca se me ocurriría. Lo único bueno… Bueno, esto va así. Aquí hay una habitación, que son más feas que un pie, pero bueno. Aquí hay habitación… Sí, ya se lo dice. Y aquí está la chusma, que aquí va toda la gente. Aquí la cel, aquí la gana. Y aquí está el resto. Esto es lo que hicieron, ¿eh? A esto se han dedicado, nada más. Cristian. Dime. Sube aquí. Cama y número. Cama y número. El 11. Pues ya está, te ha tocado la cama. Esta. Espera. Pero sabes subir. Estoy viendo tú una hinta… ¡Vamos, cadete! ¡Vamos, cadete! ¡Mi abuela con taca, taca! Subes, cadete hacia arriba más rápido. Eh… José, me hay que hacerle un cartelico para donde duerma él. Ah, reando. Yo quiero esta. ¿Quién es esa? Quiero estar apartado de la gente. ¿Y quieres esa? Ah, ¿ya le has puesto cartelico? Vale, vale, vale. Cristian, toma. Ahí, tú cutre. Pues nada, esta es tu cámara, este es tu baúl. Que disfrutes de tu estancia en aquí. ¡Hala! A ver, a currar. Son, escucha, son dos diamantes el mes, ¿eh? Toque de corneta. Toque de corneta. Al toque de corneta. Ya escucharás el despertador, tú no te preocupes. Ah, sí, bueno, eso… Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ahí, tío, genial. Prefería, prefería al otro despertador, la verdad. El despertador es el otro. Probablemente no, ya lo escucharás. El que hace el mongolo. Bueno, ¿cuántas camas dejen que hacía falta? Mimo cuatro. Mimo. Vale. Porque tienen que follar y todo eso Eh, Josemar, ¿es que os hace falta Cama, si os usa casi todo para esas camas? No, hay un montón de Hay un montón de lana, tengo yo un stack de lana Gilipollas Vale Ven aquí y me lo repites a la cara Joder ¿Dónde estás? Detrás tuya Ahí os apañáis ¿Qué me has llamado? Vale ¿Qué me has llamado, Josemar? Que si quieres cama y número Ah, sí Tenemos Pocos ladrillos de piedra Ah, pero lo podemos hacer de ladrillos de piedra rotos ¿Quién es? Sí, los pillamos en O sea, ya encontramos la zona del Hala, Ator, por favor Deja de chuparte los cojones de lo que tenía Me das envidia Josemar, oye, ¿qué pasa? Porque se das envidia Vale Que no he dicho nada malo ¿Qué más? ¡Uuuh! De dioritas tienes un cojón Si queréis podemos hacerlo de dioritas No, no, no Adiós de piedra, tranquilo Vale, ¿qué más hace falta? Yo llevo piedra y camas Hace falta Llevo agua, madera y comida para los aldeanos Vale, has dicho que hace falta los compostadores, ¿no? Sí, composte Tienen que ser farnes Ah, y la... Josemar, pilla, por favor Un montón de... Composte tiene que ser cuatro Ya, Josemar, un montón de... No me sale... De andamios, perdón Pilla andamios, por favor Donde el bambú... Donde el bambú Donde el bambú lo fabricas Que tenemos 64 ya Bueno, pero no creo que van a ser suficiente, la verdad ¿Cuánta lana tiene? Lana, tengo todavía... Ya he hecho... Tengo 33 todavía Pero tengo todo el inventario y nueve camas Vale Tengo madera, así que podemos irnos, ¿eh? Venga, llevo madera también Pues vale Eh... Vale, nos vamos Veo un fallo aquí Que es que la puerta no... No, la puerta no es... No es simétrica Hostia Que no podemos salir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ángel, es que hay algo que no te contamos Cuando estábamos jugando Pues aparecieron unos amigos nuestros ¿Te acuerdas de aquellos amigos que... ¿Qué amigos? Que casi no... ¿Qué dices? Sí, eso que casi... Han hecho despawn Han hecho despawn Ah, entonces de puta madre Desde luego Si es que Brian, de verdad Siempre metiendo miedo Cristian, ¿vienes? Sí, espera Que voy a hacerme un pipo Porque tiene que faltar algo ¿Quién quiere... Anda, mi papá Que los regalo No, que te los quedes tú Ah, que me los quedes Que yo voy a poner andamios No, pero bueno De momento vales como baúl Hijo puto Y de hecho, Brian y tú vais a estar Porque cuando Cristian y yo digamos Nos falta una cosa Pues vais a volver a la casa Que si estoy ayudando Bueno Está bien salido A ver, que... Venid por favor Que luego no vais a saber dónde está Hola Sí, pues espérate Que José me conteste el teléfono No, te voy a decir No, si es el puto cartero Tío, que todas las putas mañanas Llama a la misma puta hora A la misma puta puerta ¿Será que no hay gente, eh? ¿Será que no hay gente En la puta finca? Que no grites A estas horas de la mañana Que eres un ruidoso Ángel Hasta el abuelo queja Me falte Dios, chaval Que si quieres Que al abuelo Que no interrumpáis a Cristian Me cago en la hostia Que me interesa lo que diga Que para ellos tú Haga el El recolector automático de lana Porque nos va a hacer falta Para Para la granja Yo no sé ¿Y eso cómo se hace? Pues Un dropper bajo Y unas tijeras Un dispenser con tijeras O sea Sí, o sea La idea es Meter a una oveja en un cuadro Un dispenser con tijeras Y un Y cada cierto tiempo Que vayáis Eso es explotación ¿Por qué? Bueno, vaya Pues con toda la tontería Ahora tenemos que dormir Me cago en la madre Que te parió, Josema No te vamos a esperar Luego te hacemos tepe ¿Pero si yo no he hecho nada? ¿Dónde estás? Oye, que no Oye, que no Oye, que es Pues en casa Haciéndote los putos andamios Ah, pues ha tardado demasiado A dormir, venga Venga Se utilizan las camas Venga Se utilizan las camas Por primera vez Cristian Venga, tira para allá Hasta mañana Tú no puedes tocar las puertas Dirigente, eh Tendrían que ser de hierro Solo se tendrían que poder Abrir desde fuera Eh, sí Lo vamos a hacer así A ver, pesao ¿Qué haces en mi cama? Que no Que tú cambias la otra No, la mía La del medio Que no Es la del medio La tuya La del medio amarilla Que no Es la del medio La tuya Buah, ¿sabes lo que me puedo llevar? Ángel Tú no la construís Así que Haz sentas No ha sanado ningún despertador Es que no puedo gritar Ah Ya está El despertador Hoy está durmiendo Venga, Cristian Vamos Al lugar donde nacen los sueños ¿Cuándo y dónde van a nacer aldeanos? Sí Pero hay que distinguir una cosa Hay que distinguir los aldeanos impuros De los aldeanos artificiales O sea, de los aldeanos puros A los aldeanos artificiales Una cosa Nuestra aldea es 100% pura Solo queremos una raza de aldeanos Eh De sangre De sangre De sangre todavía fresca Aquí van a ser como Lo que no es el mundo ¿Cómo se llama? La eugenesia A tope con la eugenesia, ¿no? ¿Cómo? Se llama eugenesia Eh Lo de los genes No sé si No, no, no O sea, puede ser Porque no lo sé Así que Te voy a dar el beneficio de la duda ¿No lo sabes? Joder, hay incultos Creo que está bien dicho No, sí, que puede ser Habéis ido a por la aldea Ahí va, Ángel Tenemos a los cuatro jinetes En la puerta de casa Sí, sí Te ocupas tú ¿Te habéis pasado de ellos? No hemos visto a nadie En la puerta de casa ¿En qué...? Ah, habéis salido por el otro lado No ¿Te acuerdas del pueblo del desierto? Ve ahí Oigo ¿En qué dirección era? Debajo del mar Debajo del mar Bueno, a esta gente Entonces hay que quitarle Las camas Y los Y las zonas de oficio ¿No? Sí O sea, somos como los vikingos Vamos a esclavizarlos Eh, no No, solo vamos a darle Un trabajo Un trabajo Dejémosla ahí, ¿no? ¿Hay que hacer vías o algo? Eh, sí De hecho hacen falta las vías Así que Ale, ale Hijo Sema las vías Venga Estoy de camino con andamios Yo soy el tío de los andamios Pues los andamios no hacen tantas faltas como las vías Pues... Hijos de puta Vengo, Sema Las cosas como son aquí A ver, voy a dejar aquí todas las camas Podríais saber alisar el camino Que si no yo me pierdo Aquí está la cosa más inútil del mundo Por favor ¿Sema? ¿El qué? Que espérate que llegue primero Al pueblo Porque no sé ni qué pueblo ¿El qué? ¿Qué pasa? Mira, ven Nada Sube esa escalera Espera, espera Yo también quiero ver Que no hay nada Ah, bueno Una torcha Para que la veas A lo mejor es su dios ¿Tú qué sabes? Para iluminar A lo mejor es el dios de esta gente Eh, ¿dónde dejo la mesa de crafteo Y la mesa de cartografía? Está yo pillado Guárdate la En el culo tuyo No tienen que poder verla Sí o no O sea, meterla en un coche En un coche La idea es que no quede Ni Ningún objeto En este pueblo ¡Gacete! ¿Eh? Ah, gatete Entendido paquete ¿Qué? Me interviento ¿Pero hay que ser las casas? No, no Las casas no Hombre, si quieres puedes A ver, ya les hemos destruido las camas Entonces ya se están dispersando Ya no entienden bien Lo que es un pueblo aquí A ver, hacen falta andamios Y como no confío en Josema Para llegar hasta aquí Yo le voy a andamios ¿Dónde estás? Josema Aquí Asciende 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 A este vez te diga más o menos Eh, una cosa No le voy a ponerlo en Ahí va a estar Ahí, ahí Para, 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 para Vale, ahí va a estar Zardoz ¿Te lo voy a ponerlo en Pitbull? ¿Para qué eso? No Acompáñame, Cristian Cuando eso Bajamos y dormimos Espera un momento Aquí no sé si tenéis un spawner de algo O es que hay una cueva No, habrá una cueva Pero Cristian, hombre No me falles tú Vale Cristian Tú tira para allá Ya me han calentado Buenas tardes, Javier ¿Te han calentado? ¿Hay gente ahí abajo? Eh, saneadores Allá abajo A limpiar Sí, sí A limpiar Espérate Buenas tardes ¿Qué haces poniendo más? ¿Queréis tierra? Tomad tierra Sí, es gracioso quitarlos, ¿sabes? ¿Los puedo quitar, Ángel? ¿Queréis más andamios? No Eh, vale Seguro Pero espera, espera, Cristian Eh, ponlo en la tierra Va, Brian ¿Qué? Quítale las macetas a estos hijos de puta ¿Tú tienes tierra? ¿Por? ¿Tú sí? No Porque las ponemos donde están Chicos ¿Lleváis tierra alguno? Eh, no No ¿Nada? Nada ¿Quieres tierra? ¿Me toca ir hasta la casa? No, no, no Te consigo tierra Que tengo pala Sí, sí A ver, falta bastante tierra ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas, Cristian? Llevamos 8 Le he hecho una pared Ahora te falta hacer el cubo entero Pero era de 8 por 8 Toma, Brian Sí Vale ¿Dónde estás? No, voy a pillar también ¿Qué quieres? Total, ahí hay tierra Ahí al lado No me puedo creer Que siendo 4 Vayamos a tardar más En hacer esto Que una sola persona Ay, Dios santo Yo, la verdad Es que me lo he quedado ¡Hostia, un Enderman! Dale matarile Eso Que nos hace falta Traer 7 ojos Por cierto ¿Alguno llevas comida? Sí Si Si ¿Ves a cominar? Se puede comprar No La comida es problema A cada uno ¿A que te vas a buscar La tierra, cabrón? Eso estoy haciendo Ni que lo estoy O sea, por favor No, pero sí que podrías ir yendo ya Por las vías Porque estoy seguro Que de aquí a que te lo estoy pidiendo A que las necesitemos Te va a dar tiempo A ir a por ellas Y volver ¿Cuánto llevo? Eh... ¿Vale con un stack? ¿Christian? Sí, más o menos Yo creo que con un stack Sobra Bueno, voy a pillar un poco más ¡Uy! ¿Se ha ido? ¿Se ha tenido que ir? ¿O se le ha caído? ¿O se le ha caído? No, no sé No, se le ha caído Hombre, si hubiese hecho Una salida dramática Si hubiese... Ah, mira, ya está Si hubiese desconectado el Discord ¡Me enfado! ¿Te enfadas? Ya, ya, ya Vale, voy para allá Es que iba a hacer Dos cofres Hay un... Ah, he puesto un cofre doble Ahí en... Ya, ese cofre Es para vosotros Para... Para las camas Y todo lo que necesitéis ¿Y qué... ¿Qué cosas necesitas tú? Pues si somos un equipo No, qué cosas... Ya, pero qué cosas necesitéis vosotros Que os voy a ir dejando aquí Vosotros me decís Vía... Vía, vagoneta, raíles Madera, cosas así Pero ¿por qué haces el suelo de madera? Porque tienes que poner agua Pero ¿cuántas vagonetas? Y ¿cuántas vías? Tienes que poner... Tienes que poner agua para... Para los cultivos, ¿sabes? Yo... ¿Os puedo hacer una pregunta? Dímelo Si... Eso va a ser el final de la cabeza ¿No tendría que estar en medio...? Rosema, a ver Se hace primero La... El Breeder de Aldeanos Y luego ya adentro hacemos la... O sea, alrededor hacemos la cabeza ¿Y la cabeza va a ser hasta el suelo? No La cabeza de Fardofo está en el aire Sí, sí, vale, vale O sea, la cabeza de Fardofo nunca toca el suelo O sea, primero se hace lo importante Y luego ya hacemos el resto Rosema, cristal Llevo, 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 llevo Llevo, 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 llevo Entonces lo van a hacer de cristal O me hacéis una lista de la compra O yo aquí me vuelvo loco, ¿eh? De momento eso Vagonetas También raíles de oro Que creo que no tenemos ninguno Y antorchas de redstone Ah, pero oro tenía Sí, no, oro Tenemos un cojón y medio Darayan, ¿estás consiguiendo tú la tierra? Sí, una casa, vos La tierra ya no nos interesa Pues, joder El agua al lado Qué poco ecologista, tú El agua, ya ves El agua la llevas, Cristian Sí, llevo yo agua Vale A ver si llevo yo a casa Porque Luego las camas Si mal no recuerdo Eran como aquí Ah, mierda Ángel, 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 Ángel ¿Qué, qué, qué, qué? Casi que falta expandirlo Uno más ¿Es nueve por nueve? Sí Jolín No tengo más cristal ¿Tienes pico encintado? No Podemos romper No sé más cristal Bueno, tenemos la Esto no ha ocurrido, ¿eh? Nos hemos equivocado Técnicamente no es culpa nuestra ¿Cómo que no? Sí, lo ves Pero has dicho de nueve por nueve, ¿no? O sea, todo Sí, lo que nos matas con dios Ah, o sea, nos equivocamos Brian o yo Y nos cae la de pulpo Te equivocas tú No, no ha sido culpa, niño No ha sido culpa nuestra Ha sido culpa del juego Porque, claro No ha sido culpa mía Josema, que tú ayer literalmente dijiste Se me ha ido la pinza He puesto un bloque Luego otro Y que le he liado parda Porque tengo voz de carajillero Porque yo siempre que hablas así ¿Así o así? Así cuando dices cosas Que crees que están bien Hola, soy Ángel Y soy Toto Ya está bien Porque ya ni se te ocurre nada Así que simplemente dices eso Ya está Sí Vale Ángel, deberías haber dejado una ventanita ¿Una? Ventanita ¿Para qué? Para poder salir y entrar sin romper Ah Pero no rompas cristal Rompemos el suelo O si no, mira Escucha Para, para, para Para, para Las cestas de impulso, tío Los railes Con oro Si tienes oro y resto en la mano Te saldrá la Espera, Cristian Vamos a hacer una cosa aquí Fantasía ¿Fantasía? ¿Es una película? Eh, sí Dos, además Fantasía Fantasía 2000 Esa es la de Mickey Mouse, ¿no? La de Mickey Mouse Cristian, podemos poner esto aquí Eh, no tenemos luz Eh, chicos ¿Estáis cerca de una cama? ¿Antorchas? No, ¿estáis cerca de una cama? Sí, estoy en casa A dormir Vea, Cristian, abajo Voy No, si yo tengo una cama Ah, pues Tienes dos o solo una ¿Tienes dos o? Ah, vale, vale Pues voy yo para abajo Voy yo para abajo Hostia ¿Qué haces durmiendo en la cama de la chumba? Ese tío lo había que he pillado Cada uno No, no, sí, sí Cada uno Sí, vamos a poner un ejército de ¡Corre, corre! ¡Para hacer cosas! ¡Hala! Buenos días Buenos días Te vengo a cantar Dios del cielo La tierra y el mar Dios de amor Dios de paz ¿Tienes los compóster? No, pero te los hago en un momento ¿Cómo se hacen compóster? No, no, pero estará aquí la receta Solo son de madera, ¿no? Míralo, ahí está Eh, uh, qué raro Cuatro vallas Y tres de esto Vale Qué crafteo más raro, ¿no? ¡Ay! ¿Cuántos has dicho que hacen falta? Cuatro, ¿no? Sí, cuatro Cuatro compóster Marchando Ah, y hacen falta de slabs, ¿no? Para poner Bueno, pero ahí en arriba No me salga Se lo había visto Las slabs Para que los aldeanos No se No nazcan Dentro de un compóster No, con cristal o un slabs Por eso Sí, por eso ¿Cuántas vagonetas, Agus? Tres cientos Eh... Pues cinco, seis Fácil, ¿eh? Bueno, de momento Uff Cristian, los aldeanos Los vamos a bajar con agua Con vagonetas Los bajamos con agua Vale, entonces Solo cuatro Pues esto cinco Hacemos caída libre En plan de Sin nada Y ponemos un bloque de agua abajo Y sobra En plan de Que no se maten de los dos pies Hombre, pero si hay que trasladar Hasta la naranja de hierro Claro, claro En plan de Los bajamos a una altura Bueno, ¿dónde has dicho que se pone esto? ¿Así? A... A dos de... Vale Eh... Uno aquí Pues aquí En plan de No, digo Digo las camas Digo las camas Ah, puedes ponerlos donde quieras Además se pueden por acá Ah, vale, vale Supongo que el techo Está hecho de cama Vale, ¿el compóster dónde? Pues El de la esquina Uno adelante Bueno, ahí Ahí Vale Y ahora un bloque traslúcido Para eso Un bloque traslúcido Es lo de la... Cristal Eh... No nos queda cristal No pasa nada Ponemos unas labias Y voy a plantar yo Tiene que ser ¿Qué queréis que os traiga yo? Espera, no, así no Tiene que ser así, ¿no? O... O es... O es encima Ponen el de abajo Brian, Brian, Brian Así, ¿no? ¿Así bien? Yo creo que así, sí Pero no ¿Tienes más? ¿Tienes más? Es que en el vídeo no están tapados Así que... Echame, echame, echame Echame, echame Subirlos ahora Vale, sí, sí Nada, vale Estamos haciendo la paleta Que es muy gracioso Sí, sí, sí La reston Que si te la acercas mucho Hostia, como pegado Esto aquí Voy a dejarlo simétrico Al menos Madre mía Pagaría por la cara, ¿eh, Brian? Hostia, yo también Por favor, que ponga la cama ¿No juegas con Karmanger? No Deberías Esta serie, no En las series puristas No se puede Pero claro Cuando a mí me interesa Sí que puedo hacer Teletransportes Y esas cosas Joder Y ahora se tiene ¡Ay! Voy metiendo a los aldeanos En las cosas estas Para que no se escapen ¿Qué? Que si me he metido A los aldeanos En las cosas estas Para que no se escapen Que son las cosas estas Las mamonetas No, no se van a escapar Bueno, tú descalzándolos Por si acaso Esto está ya, Cristian ¿Ya se pueden meter? Sí Vale No, hombre Vamos a preparar Primero lo de abajo Para que cuando vayan naciendo No se maten Ahora hay que bajar esto Entonces, ¿no? O pues yo me pongo Los trajes y sus No, no, no Ahora hay que hacer El sistema de vías Hasta arriba del todo Hostia Eh, José Me ha tratado de tierra Se me ha olvidado Voy ¿Cuánta queréis? Mucha Dos stacks Hay que... Sí, o sea Bastante Me llevo todo el inventario Pues luego hay que... Hay que hacer el sistema de vías Para que suban ahí Señora Suba Suba a la vagoneta ¿Agua lleváis alguno? No, veo un cubo Yo sí Vale Vale Llena Eh, Brian Pon abajo agua O sea, abajo donde... ¿Queréis que me lleve cubos Por si acaso? Espera ¿Pero dónde? ¿Abajo dónde? Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Eh... Vale Esto empieza aquí Más o menos No, no, no Ahí Eh... Un momento Un momento Un momento No, que estaba aquí No, pero... No, pero... Ah, pero... Ah, vale, claro Pero había... Como había quitado la cama de colorín Pensaba en esa, la tuya ¿Qué va? Hacia de agua infinita Y poner agua aquí abajo Tengo cubos, yo Señora, señora, señora Espere, espere, señor... Cuidado Señora, los melocotones Que se le escapan Toma, toma el cubo, Cristian No, lo tengo aquí Sí, pero ahora tienes dos Y puedes hacer agua en fin Te va fácil No, tengo tres Pues ahora tienes jugador Cristian vive en el siglo 2849 Mientras que nosotros vivimos En el año 2002 A ver... Minecraft ni ha salido Ángel, una cosa ¿Qué? Es muy fácil hacer un tubo para abajo Y ya está ¿Cómo que un tubo para abajo? Vale ¿Qué plata fue? ¿Qué son? ¿El bloque este? Pues una línea recta En paralelo de eso ¿Qué matará? Oye Oye, que las alianas se han pirao, eh Si es que todavía no sabemos No, se han pirao No, mis huevos Si no hay nadie Se han pirao Mira, que hay uno Voy ¿Dónde? ¿Barellán? ¿Soy yo o hemos perdido...? Hay tres Bueno, la tienes que tener tú en fin Ángel, 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 Ángel ¿Qué? Se quita de este momento El hierro, hostia Voy de camino ¿Queréis hierro? ¿Queréis cosas? Estáis a tiempo, eh Que salgo de casa ¿Tenéis las vagonetas y las vías? Sí Brian, sí, supongo Vale, pues Estoy capturando al leano Lo que pasa es que solo he visto dos Hay tres Brian, aquí Ven aquí Al lado de los dos que has capturado Hay otro Ángel, tienes un damio Yo no Los tenía Josema Yo sí Están todos en el cofre Están todos en un cofre Vale Tú Oye Nómada Entra ahí Señora, señora 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 Nómada Es que bajarla, eh Suba así Ay ¿Está adentro ya? Vale Bueno, van tres ¿Qué haces, Cristian? Pera Pera Que estoy diciendo algo Si ya no me decía nadie Lo que hay que hacer Cristian Tú piensas que este canal Ahora mismo es tuyo Así que tienes que comentarlo No Pero si no se le ve No sé ni dónde está Cristian No estoy arriba Está poniendo damios por debajo Espérate Pero Vas a hacer lo que creo Vas a hacer Voy a hacer como Un colador En plan de los dos ¿Para ver? Para llevarlos pa' allí Menudo mareo Pa' que no caigan ¿Sabes lo que voy a decir? Pa' que no caigan La verdad La verdad es que no ¿Dónde los quieres meter? Mira Mira Espera, bajo Ah, espera Yo estoy subiendo Bajo, bajo, bajo Baja ¿Por qué? Eh, a ver A ver A ver, Cristian Una cosa La cosa es Si nosotros Espera, escucha Si nosotros queremos Embeber a los aldeanos No tiene mucho sentido Bajarlos hasta aquí abajo Porque luego van a tener Que subirlos Claro Entonces No hay que saber Subir Baja Por eso Por eso Voy a hacer como Un codo Rodear por abajo Las dos hendiduras Y llevarlas hacia donde Vayamos a hacer la trampa De hierro Vale Y redireccionarlas ahí Vale, vale, vale Bien Lo que pasa es que hay que Ponder andamios Por abajo Vale ¿Tú llevas andamios? Sí Vale No, pero ponlos aquí Para que podamos tener Un poco de respiración Aquí, aquí Donde estoy yo Ponte a ponerlos Ponlos aquí Pero ¿Cómo se pone en el lateral? No, si haces click Si estás en el lateral Y haces click en el lateral Te lo voy a poner en el lateral Es que me he caído Jolín, Cristian Cuidado Me he caído Se te mata No, no, no Los estás poniendo para arriba Pero una cosa Porque los aldeas Se han de la agoneta, tío Jolín ¿Yo por qué? Porque me has tirado Yo no te Pero si no estaba ni cerca tuya Estaba subiendo Que no me cuentes mierda Que pongas Que pongas los andamios Pedazo inútil Me has hecho un bloque O me has tirado, cabrón Que no te he hecho nada Tío, pon los andamios de lado O dámelos Pero ¿Por qué vas hacia abajo? Ay, Dios santo Para coger las cosas Para coger las cosas, primo Para asustar Para asustar, Ramón Yo no entendí ese vídeo Se está haciendo de noche, eh ¡Que me den los andamios! Estoy llegando ¿No has visto nunca ese vídeo, Ángel? Sí, pero que ni lo entendí Ni me hizo gracia Pues es buenísimo Para asustar, Ramón Para asustar Ya está, Cristian Así Que se está haciendo de noche, Julio A dormir A ver, Ángel Ya, ya, ya A dormir, va Voy, estoy aquí al lado ¿Dónde tienen las camas? Arriba Arriba Joder Ojo, ahí en el cofre Hay un cofre con camas Dormir La putada es que te tira abajo Es una buena forma ¿Ya? Sí, ya, ya, ya Sí Así, Cristian Ya están puestos No, necesitamos un poco Ah, vale Así Vale Ah, bueno Hay como un límite de bloques De lo que se puede extender Esto sin que se caiga Sí Por eso Apúntalo y Pero cuánto O sea, cuánto quieres dirigirlos No, muy pandeo Sí, no, sí El motivo es que los raíles rojos No funcionan, eh Con soldados ¿Cómo que no funciona? Ala Ya tenemos dos manos Los están de la vagoneta ¿Cómo que los están de la vagoneta? Pues Coge, se raya el juego Y los echa de la vagoneta ¿Qué cojones me estás contando? Ahora nos ocuparemos de eso Tú sigue buscando soluciones, Brian Eh ¿Os hubo tierra? ¿Jeris tierra? No Uy, la solución del F1 me gusta No La solución del F1 Vale ¿Te ha gustado, José, no? ¿El qué? La solución del F1 Eh A poder ser, no No, ahí no se puede poner Cristian ¿Pero qué quieres? ¿Juntarlos? No Que me panquería poner aquí Para ponerlos por abajo No Ven, ven, ven Ven conmigo ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Pero ven, ven ¡No! ¡Ay! Me cago en tu madre Buenos días Bueno, me cago en tu madre Eh, ¿habéis probado poner agua Bicita abajo para no mataros? No Hola, ya tienes algo que hacer Yo he de la cuba, Cristian A mí Que registre Espera Eh, vale Joder Estáis a tope, eh Hoy Estoy pensando que es más lógico Poner las camas abajo Y cuando queramos bajar Nos tiramos Y ya está ¿Me has cogido cosas? Mmm Sí, alguna tuya he pillado Sí, pero bueno No, yo creo que la idea ¿Sabes? Ya está Vale, pilla los andamios Que hay ahí abajo, Cristian Pilla los andamios Que acaban de caer Que nos puse el apuntador Tiene mis bloques, ¿no? Sí, sí, sí Pero ven aquí Ya está He hecho otro andamio aquí 1.14.2 ¿Por qué se encerra este señor? Para que no les pase nada Joder Ah, bien Pero se va a enfadar ¿Pero podéis moverlos o no? Sí Pero que la vía roja no funciona Los hecha A ver ¿Puedes poner vías normales Y luego vía roja Y luego seguir vías normales? No ¿Por qué? ¿Ya lo has probado? Sí Como baja y funcione Ven, baja Ven Aquí te espero Ven Pero con la cara Que te calles, Brian Que estoy atendiendo a este Que la cosa es Que si la vía de oro no va ¿Cómo lo vamos a subir? Que la vía de oro sí que irá Pues este que no tiene ni idea ¿Cómo no va a ir? Hoy O se le sube con Pues le subimos con agua y soul sand Pero que no hace falta O sea, con Sí, con agua y soul sand Pero de momento no hará falta Que sí que va a ir Tú hazme caso Venga, va ¿Quién ha entrado? Yo ¡Largo de aquí, guacha! Espera, no es la guacha O sí es la guacha Sí, sí, la verdad Ah, vale, vale Es que como no he visto Vas a ver lo que es la construcción ¿Qué querías? ¿Madera? Toma La madera Vale, ahora la cosa está Ángel ¿Qué? La trampa va a ir hacia allí, ¿no? Hacia allí, sí, exacto Vale A ver, podemos simplificarlo Y para no tener que hacer giros chungos Pues lo podemos hacer Que vaya recto hacia allá Ya está Es que giro va a ser un coñazo Vamos a hacer que vaya recto hasta allá Ya está No, no, porque ahora puedes hacer esto A ver si me sale Si me mato con el andamio Si quieres poner andamios hacia un lado Le vas a lanzar A la que el bloque del suelo, ¿eh? Mira Ángel, esto ¿Qué? Ahora puedes hacer esta mierda A ver Ahí va Hola, hola, mi verdad, rico Eh, chicas, ¿estáis? Son como tierras encima Yo tengo como 47.000 stacks Dame uno, porfa ¿Qué haces, Cristian? Mira Ahora puedes hacer esto Bueno, yo los traigo Pero los encierras tú, Julio Está mierda Yo los encierro Vamos, tómatelo Oh, Dios santo bendito ¿Qué dices, Cristian? No te oigo No, que ahora puedes hacer esto Pero eso, ¿pa' qué vale? ¡Iros a otra llamada! Te veo un poco estresado Mira ¿Crees que si me bajo me caigo en el medio? ¿En el agua? ¿Qué lo vas a juntar todo, Brian? Sí Sí Vaya A la segunda va A la segunda es la buena Me has dado cuantos niveles Mira, así Corriente de agua continua Entonces, si el agua cae aquí Va moviéndose, ¿no? Vale Claro Siempre El agua siempre va en esa línea Vale, ok Está bien, está bien Entonces Hacemos eso hasta allí Hasta... Vale, vale, vale Entonces no hace falta Vale Ok O sea A ver Chicos Necesitamos a los aldeanos Arriba ya Ah O sea Si es que no dicen nada Nos vamos a adivino Que lo subáis Si te lo hemos dicho Vale, ¿por dónde lo subimos? Que creéis una vía Para subir ¿La tenemos que hacer nosotros? La tenemos que hacer nosotros Que creéis una vía Una vía para arriba O sea, mal, dame tierra Voy Cogeis tierra Hacéis una esta de vía Y la subís para arriba Ángel, dame el pico de hierro Que me había hecho Toma Espérate, voy a... A ver si lo hago yo Un momento Hasta arriba Mira que yo Parezo un pene Vale, pues lo voy preparando yo ¿De qué? ¿Es verdad? Sí, sí, pero tendremos que irnos hasta acá ¿No? Pedazo un abo Jolín Que no oigo a Josema Me cago en la hostia ¿Qué decía Josema? No, qué tal lo que es esto ¿Josema? Nada, nada, nada Sí, dime Madre de Dios Esto es más complicado Que aquella vez que me olvidé de sentarme No, eso es más tenso Aprendete bien los... Pues ahora es complicado ¿Te queda claro? No Eh, tú a lo tuyo Y a lo mío Tú no tienes ni voto Para cambiar Una frase de padre de familia Gilipollas ¿Cómo más? Te lo he explicado Yo por lo menos he visto incendios en casa Yo la verdad es que unos andamios rotos los veía ¿Qué me caigo? Que la pasan así te caes Solo no lo pagas No sé Me estaba diciendo antes la guacha que iba a entrar Sí, lo estoy tapando ya Vale, pero yo Si lo habías tapado de tierra o de este No, vale Espera un momento Ahora No, no, no No, ya está Ya estoy yo dentro Ahora los dirijo Ahora Esta gente caerá aquí Claro Y hacerlo hacia allí ¿Cómo que hace allí? Ah, hacia allí Claro Ah Vale, vale Vale, vale No, sí, sí Te capto Te capto Te capto José, esto no se lleva a subir Quita, quita, quita Cierra de aquí Eso no sube si no tiene vías de oro ¿Cómo que vías de oro? Vías de oro Las rojas Sí Es que las rojas no van Te lo he dicho Espera, espera ¿Cómo que no van? Porque he echado a la aldea No te lo acabo de explicar Joder Que las Que No la ha echado a la chiquilla Es una mano más, hombre ¿Eh? Piénsalo que es una mano más ¿Quién ha echado a la chiquilla? Yo qué sé Como te he visto ahí Ya está Brian, por favor ¿Me puedes dar una vía de oro? Toma Que no son estas, subnormal Que esto es Que es la única gracia que me sale Que esto es un ray Raíl activador Ay, la madre que me parió Que esto es un raíl activador Que esto le da señal de resto Las vías de oro son otras Ah Los raíles de oro Literalmente Los raíles propulsor Mira, es la diferencia entre esto Y esto Y esto Si lo pone aquí Y pone esto Y pone esto aquí Hace Trapa ahí Mételo ahí Hace Hace Y sube para arriba Pero ¿Qué has hecho? ¿Cuántos de hechos has hecho? Pero estos Pues no valen para nada Se hacen estos Arraíl propulsor Se llama ¿Me sigues tú? Y tú juegas a Minecraft En Vanolo Es que no me van a salir a crafteo Pero son con oro Josema, esto es tu muerte Sí, porque solo hay tierra Sí Moza, tengo tierra Pero estás cerca, ¿no? Sí, estoy en la casa Ah, vale Ah, en la casa Espérate, hago TP No, no, no Que puedo ir de camino Así he acompañado a Carmen Ah Que a Ben Que ha entrado ya la WhatsApp Claro Ah, no había visto Ay, pero que no dice nada Y ha dicho hola Y tú Ah, es que a Brian No sé nada Y yo en plan La muerde Hoy la muerde Vale Carmen Utilidad, ¿eh? Aquí eficiencia Ya Ya Brian Ya me ha hecho el primer fallo Equivocándose de 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 Raíl Joder, que no me sé El crafteo Aleano Te lo puedo decir yo de memoria No lo sé, la verdad Pero creo que es Oro Oro a los lados Reston y un palito Oro, un palito y reston Exacto A ver, si me habéis los dos a la vez No me entero Pues lo buscas en Google Hombre ¡Cállate, Ángel, coño! ¿Qué decías, Cristian? Oro, un palito Pero Está el librito No, no sirve de nada Que no sirve de nada Pero vamos a ver Hay un momento A dormir todos ahora mismo Ahí, sí, voy Salte y entra No, ya, pero Que hay un villager de eso Ahora voy a por él Hostia Cristian, tú puedes dormir Sí, voy por arriba Es que yo no sé Vale, dale ¿Nos hemos salido todos Menos Ángel y Cristian? Sí Estoy por decirle a Cristian Que se salga Cristian, salte, coño Y me salgo yo también Y nos dejamos la serie Dale, ya estoy durmiendo Pero que no Que ya estoy durmiendo No he dormido O sea, no es de día Yo soy Que no Yo soy vuestro despertador Ya Ya es la hora Ya he llegado Ya es la hora Me toca a mí Ya es de día Ya es de día Ya es de día Ya podéis meteros Hola, soy José Mike Voy a meter 7, 8, 9 17 personas En esta serie 17 Va a salir Todo súper bien Va a ir tomando Va a ir todo mundo Tranquilo Y Ahora traigo más que tú La verdad es que sí Hasta ahora He traigo más que tú Ah, sí Cuenta José La guacha Yo Ryan Yo He traído a Cristian Acel Acel A ver Aquí entraba Acel A ver No, no Me voy a callar A ver, espera Que es historia de madera De tídera Perdón Bueno Y hoy voy a Traer a Corei Hoy empatamos A Corei A la novia de Corei Hoy empatamos Y podría traer a mis hermanos Que son dos más Que vas a traer A la novia de Corei Aquí Sí Ángel, ángel, ángel ¿Qué? No me voy a caer El otro día me enteré Que la novia de Corei Es de alginel Quita de ahí Que te vas a matar Cristian Que quiero cambiar el suelo Cristian A lo tuyo Espera Ahí está Ahí Que la novia de Corei De alginel Sí No sé Alginel De tu pueblo Es el pueblo De los míos Boobery Mi pueblo Qué bonito Toma gato Se puede hacer giros En plan bruscos O tenemos que ir hasta allá Y luego hasta allá Sí En plan así Claro Ah, vale, vale Va a ir por agua Mientras me dejes Un bloque recto Para poder cambiar la corriente ¿Cada cuánto? Cada siete bloques ¿Pueden ser los Los conejos más inútiles? No sé Podrían Podrían decir Que van a traer los andamios Y luego no ¿Los he traído, cabrón? Ya, ya No se me ocurría nada mejor Eh Vale Pues Emma Depende Me rellenas los cubos de agua Me rellenas tú a mí Solo Yo eso no La boca de un bollazo Iba a decir Oye Que Cristian hace Ojo, ojo Que tenemos Que tenemos una raíz En este pueblo Que Cristian hace masajitos Y de ver Tenemos una raíz En este pueblo A ver Lo he dicho A ver No puede ser verdad ¿Habéis matado ¿Habéis matado al del banner? No No matéis al del banner Pasad de él Pero lo estáis parando Lo encerramos Exacto Lo vais pillando Vale Ahora ya me vamos a encerrarle O sea Espera Cristian No eches para atrás A ver si te vas a matar Hola O sea Eso va así No matéis Estás haciendo mucha Cierda ¿Qué? Tiene mucho giro Cabrón No hijo de puta Ah no Yo hago lo mejor Tranquilo Le hago la envolvente Le hago la envolvente Estoy aquí Estoy aquí Toto 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 Hostia me mata Toto Toto Mejor hacer muchos giros Que pocos Toto Coño A giros de esquina Mejor No lo hemos jugado mucho ya Pero que maldad Un momento Voy a hacer una cosa De logística En vez de ir por la tangente Cuéntame Que en vez de ir por la tangente Que vayas por los catetos Que vayas por los laterales De la diagonal Eh No entiendo lo que Tú estás yendo en diagonal Sí Sí O sea Yo estoy yendo en una diagonal Sí Vale Pues en vez de ir así Ir en esquina Como que en esquinas En plan de La curva Toda la diagonal Que has hecho Pues hacerla en una esquina En plan de Recto Y luego girar Ah vale Eso es lo que te he preguntado Cojones Claro claro Te he preguntado Pero claro Entonces gastamos el doble Bueno Gastamos el doble Pero es más No de hecho En Minecraft No gastaríamos el doble De bloques Gastaríamos los mismos Una diagonal De dos bloques Cada tan Gasta lo mismo Que una de Claro No acorta Claro claro O sea no acorta Solamente que queda más Bonico Vale no 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 Bien 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 Pero es lo que te había preguntado Si querías que hiciese Diagonal O sea una diagonal así O Pásame madera Así llevo Llevo pero Bueno sí 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 Llevo un montón Pero no mucha eh Pero da igual Podemos usar otro material Para Para tal Sí pues La señora José más Una experta Traiendo madera Por eso Mira Aquí Vale Hasta aquí Ángel Este Redirige Ahí Para allí Ya Vale Ah es verdad Pide este Las antichas A lo mejor no han caído sobre la vía Hace falta que sea O que claro Hace falta que sea de dos ¿No? Para que no Para que no Para que no se escurran los aldeanos Hace falta que sea de dos La altura esta Ok Me salió Porque si no era imposible Estos gritando con lo suyo Nosotros con lo nuestro No había comunicación Entonces quieres recto ¿No? Hasta Uy Uy Que me caigo No no Pero hacer esquinitas Joder Pero como que esquinitas A ver Puedo hacer que cada vez que se me acabe el agua Cambio ¿Ves? Cuando iba aquí Claro Por ejemplo Ahora ahí Yo aquí tengo que hacer ya el cambio De corriente Ahí Y aquí Claro Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Y les activadores Yo me quedo con eso Hostia 48 48 minutazos Joder Sí Nos va a hacer falta mucha madera ¿Eh? A ver Hay que transportarlos ¿Eh? Hay que transportarlos Aunque me cago en ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Que me has tapado Las cubidas Ah Es que cae el dinero por el agua No, no Los andiamios ya no valen O sea Habría que quitarlos Y ponerlos en otro sitio Sí Por aquí Más o menos A esta altura Pero por delante De andamio Ahora los Ahora los cambiaré Voy a terminar de poner la piedra 5 6 7 8 Podríamos hacer una escalera de Escher Se puede hacer ¿De qué? De Escher Esa que es un trampantojo Que es el agua que siempre sube Ah Vale Se puede hacer en Minecraft Bastante bonito Así te parece bien, Cristian Así Sí, eh Bueno Te estoy poniendo de 8 en 8 Uff Necesitamos madera Ya, ya Esa es la cosa Pero Espérate que la traigan Mira Están pillando árboles Somos una máquina ¿Eh? Me encanta que los aldeanos Les da igual que la cama Esté bloqueado ¿Sabes? A mí me da miedo Que estén ahí metidos Sin saber bien qué tal Porque a ver Si van a desaparecer o algo ¿Qué va? También estoy pensando Que una raid Esto ya no es un pueblo, ¿no? Esto ya no se considera pueblo Eh Tienen que haber camas Y una campana Para considerar pueblo Ya, ya Campana no hay desde Como el primer día Y la Y las camas están ahí arriba Eh Pero si se lo he dicho O sea, es un normal A Beto no ¿Cómo que no? Esa es a Beto Cristian, esa es a Beto Ah, sí La que está La que estamos poniendo es a Beto ¿Y dónde quieres ponerlo al final? ¿La granja? Ah, sí Eh, ahí Aquí en esta especie de ¿Dónde está el pene? Aquí en esta especie de cuenca Vale, ahí Vale, perfecto Lo que pasa es que A ver Lo que podemos hacer es esta Esta trampa Redireccionarla Para hacer el mercado Luego A ver, el mercado Mi idea era hacerlo en otro sitio Pero también También lo podemos hacer No, no Quiero decir Redireccionarla Esto Ya, ya Pero es Bueno, serían muchísimos bloques ¿Eh? En plan un huevo y medio Pues al otro lado Es que al otro lado Hay otro pueblo Entonces vamos a hacer otra trampa Si total estas no cuestan nada Ah, esto es de rato Como hace otra De aldeanos Y total Estamos más rato haciendo esto Que haciendo la trampa Oye ¿Qué quieres tú ahora? Que esto ya está Que luego lo voy subiendo Creo que está cerrado con cristal Eh Que con los por arriba Y los lanzas No tengo miedo Sí, o sea que suba la vía Y que caigan abajo Luego replantamos Vale a dormir Avisadme Sí, sí O sea Cuando se haga de día Escribiros un mensaje Cuando se haga de día Te aviso Y te vas al A dormir he dicho Coño Te vas al chat De los De los progres Me has tirado el servidor ¿Qué dices tú de progres? ¿Por qué? Por decir que estaba volando Ah Es que te has tirado De que te has tirado muy alto Bueno, ya o qué No, todavía no Ya está Ya es de día Ángel Puente Lo siento Uh, experiencia Ya es de día Bien Dame madera No hay madera de abeto Tengo que plantarla Y recolectarla Joder Espérate Pero vamos a ver ¿Por qué me he echado? Te he dicho Entonces ahora que los sextos Te hago ¿Ropo el cristal? No Que subas la vía Que está mal hecha la vía Que suban hasta arriba Madre de la mola Hasta arriba de dónde Brian Los aldeanos Es que yo no la he hecho Pues el José mal ha hecho mal ¿El qué? La vía Pues trate de más vías y resto Con José mal Que no tengo Madre que te Que os parió A los dos Que no ¿A dónde quieres que la suba? Verán es muy fácil Aquí Espera Una más ¿Y para qué queremos el...? Y que caigan aquí Que caigan En plan A plomo No hay falta Se meten con que caigan a plomo Y ya está Con que tengamos dos Y luego ya podemos criarlos Dentro de la trampa Ya, ya O sea Con que haya dos Cerramos eso Y ya se A ver Y ya se alimentan No hay en la granja De Bueno Ya puedes empujarles No, porque ya tengo raíl de este ¿Tú tienes raíl? ¿Le puedes empujar tú? Vamos, dale, venga A ver, en la granja A ver si puedes En la granja de hierro también Con que ya tenga Ah, vale Por esto Bueno, sí, sí que puedes ¿Ves? Me cago en la puta Que se ha jugado un trozo de madera Y ahora ya Ya es un granjero ¿Ves? ¿Tienes lo que es todo granjero? Claro Ah, toma Ya no tiene inventario Toma Toma, goloso Gózate de todo esto Tú Que no te enfades conmigo Y farmea Para no enfadarse contigo ¿Se ha convertido ya? Sí, ya es A ver Que voy a tener de verdad yo Que ir a por la madera Vale Estoy viendo yo madera Estoy viendo yo madera Beto desde aquí ¿Y qué te crees que estoy haciendo yo? Consiguiendo de madera Beto Ángel ¿Cuánta lleváis? Ángel ¿Tienes lo que quieres? Poca Pa' la que quieres Pero Pedándonoslo para que podamos ir haciendo ¿Qué quieres? Pero si estoy lejos Pásame la zanahoria Toma ¿Están pero todas? Sí, sí, no tengo más que estas A ver, en la casa hay más No, en la casa hay más Ya, ya, eso le estaba yo diciendo Espera, a ver A ver, hazme hacerlo bien Que si no, hijo puta, me reemplanta Toma Coge pan Coge pan Mira, pues se las goza Estoy viendo Oye, oye, oye Espera, espera, espera Carmen, estoy viendo el bloque de El bloque de piedra Baja Ángel, ¿qué has hecho? Que no he hecho nada Con mis huevos Llevar el aldeano para abajo No va para abajo Ya va para arriba Ya va para arriba Te apártate Anibal Me cago en rojo Pero vamos a ver, Brian ¿Ha pasado algo? ¿Te lo he arreglado en un segundo? Ángel Que por eso quiero que os vayáis a otro chat Que no me interesa lo que decís de piedras ni cosas Pero Brian, ¿lo estás bajando tú? No, es que se queda sin potencia aquí y no sube Ah, ¿por qué no? Porque he quitado ahí la... ¿Por qué he cambiado eso? Vale, este ya replanta O sea, por la fuera ¿Ya replanta? Vale, bien ¿Ya replanta? Vale, bien ¿Ya replanta? ¿Lo has tirado? No, se han ido yo solo Es que así mejor es que si no, ¿eh? Replanta, joputa ¿Replanta qué? Ah, vale Pues sí que va a ser verdad Que aquí madera de abeto no hay Nos vale de roble Cualquiera Si, no, si feo va a quedar Pero es para no tener que molestar Es que no hay de esta Ay, Dios santo bendito Ya estamos llegando al final del episodio Yo diría que el siguiente lo hiciera Josema Que aunque no sea su punto de vista Pues es el cacharro ese No, sí que es verdad Que todo esto es de roble Que no hay ni un solo abeto Joder ¿No tenemos abetos entonces? O sea, al otro lado de la casa Pero... A ver, un momento Ahora voy para allá, ¿eh? Sí, mira, aquí hay abetos Estoy bajando ya He quitado los andamios Baja por la... Baja por la vía ¿Cuántos aldeanos más hacen falta? Eh... Pues estos más Tampoco muchos Vale Estoy bajo de madera de abeto ¿Tienes? Algo Yo estoy trayendo ahora En un rato Tendríamos que tapar el techo con cristal Eh... Sí, a ver, luego Como va a estar la cabeza de Zardos Pero sí Para que no... Para que no le caigan rayos Sí, sí, sí Eso lo había ido Para que no le caigan rayos De esta forma En brujas Y os perdones Eso es de cuando ocurre También te digo Que es bastante improbable Que caiga un rayo Pero... O sea, eso es un aldeano Pero bueno Bueno, pero caiga un rayo A un esqueleto ¿Os parece? Sí Nos ocurrió Nos ocurrió Lo vimos Bueno, o sea Le pasó a Josema Y yo fui después a verlos Se convierte en los cuatro jinetes Está bastante guay Yo conseguí un caballo Eh... ¿Se puede? Sí Matas el arquero Y el caballo es todo más ¿Oh? ¿En serio? Qué guay Jolín, yo mataba primero A los caballos Y te pueden venir Con vida extra O con menos vida Según Si hay suerte o no La próxima vez La próxima vez Que lo veamos No sé si lo vamos a volver A ver nunca más Y puede ser Con un caballo esquelético Por ahí Es que está bastante guapo El concepto Me encanta que a Brian Se le está subiendo Y bajando Todo el rato Las dedas ¿En serio? Sí Cuando va para arriba Ella va a jugar Va para arriba Ella va a jugar Amiguito Palete Vale Tengo Cuatro Cinco stacks De madera Beto Ah, guay ¿Esto sin procesar? Sí, sin procesar Sin procesar Ah, bueno Pues el puto lujo Así que Todo bien Dios Tormenta Pero eso lo ha sido Un rayo No, es que aquí no Pero en el bosque No es tormenta ¿Hay tormentas por zonas? ¿En Minecraft? Mentira Eso nunca ha sido así O sea En el bosque No está lloviendo No puede ser Que llueva En una zona y otras ¿No? ¿Quién me ha quitado Un bloque de agua? Ah, no No es paleta No, a ver No debería de llover por zonas No, claro Pero por eso Que es en todo el sitio A la vez Que por eso No puede ser tormenta Que ha sido Un solo rayo A lo mejor ha generado Cuatro geletos más ¿Está el aldeano Allá arriba? Tiene uno Allá adentro ¿Y el otro? ¿Cómo va Esa granja de hierro? Eh Estamos en ello No sé O sea ¿Puedes preguntarle a Brian Porque no consigue Que el aldeano suba? No sé Acaba de cagarse en Dios Ya No Porque se ha matado Contra el suelo Pero lo he echado ¿Sabes qué le ha pasado? ¿Qué? ¿Le ha empujado el aldeano? Sí Al subir Como no había fuerza Se ha empujado Se ha empujado ¿Cuántas maderas Necesitáis más? Eh, no, no Yo creo que de momento No más Y hay chiquitines ¿Cómo? Ah, vale Que hay dos ¿Ya se han puesto a follar? Sí, sí Joder, no pierden el tiempo Espera Espera Que ya lo subo yo ¿Ya hay chiquitines? Está muy bien Ya está Brian Ya te lo subió Pues ahora Ahora falta esto Y ya está Vale No hace falta más De hecho ¿Cuántos hay? Ahora mismo Cuatro ¡Mirad esto! Está apoyado en la cabeza de el aldeano ¿Está qué? Está apoyado en la cabeza del otro aldeano Está apoyándose la cabeza del otro aldeano ¿Qué? No, sí Literalmente Es pues mira Joder Ah, fuck Bien Tenemos una pequeña familia de aldeanos Estropeados No pueden subir Las escaleras Ellos no las suben ¿No? Sí Las escaleras Las pequeñitas esas Sí, sí Sí Lo que pasa Que como le falta Un bloque abajo Bueno Eso es la granja Esto, Josema Es un breeder Esto es una granja De aldeanos Para generar aldeanos infinitos Pues es feísimo Ya Pero que más da Es eficiente Pero ¿Y todo ese carril Que se vacía? ¿Qué carril? Ah, esto El carril Lo quito, ¿no? Sí Sí Lo había Se puede quitar Esto, Josema Es para llevar A los aldeanos Hasta la granja Hasta la granja Y no podemos hacerlo Por un portal En plan más No Es más Es más coñazo Cristian, duerme Voy a dormir Espera Duerme, duerme Ahora lo haces Cristian ¿Quién falta? Yo estoy durmiendo Ya está Ya decía ¿Y los aldeanos Entonces ahora se caen? Sí, espera Faltaba esto Eh, ya está Josema Ya puedes entrar Unas trapdoors abiertas Para que se piensen Que es un bloque Ah, claro Es verdad Faltan las trapdoors Vale, vale, vale Pero la idea Bueno, da igual Bajarlos a uno O sea Si se bajan Se matan Y ya está Creo que hay uno Ya por ahí Total Tenemos aldeanos infinitos Ya no nos importa Espérate A ver si te vas a pegar Toma Cristian ¿Quiere madera? Sí, porfa Vale Eh, vale Escucha una cosa Cristian Quédame Como ya llevamos Casi una hora No debiéramos Digo yo Llevamos ya una hora Y cuatro, cinco minutos No debiéramos dejar Este episodio aquí Y en el siguiente Hacer la trampa De la trampa O sea La granja De hierro Sin aldeanos Y luego los ponemos Porque no tiene mucho sentido Que los aldeanos lleguen hasta allá Si no hay nada A lo que llegar Sí, sí Me parece correcto Pues me parece muy bien Así que lo vamos a dejar Justo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima El siguiente lo voy a grabar yo también Porque vamos a hacer la granja Y eso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!